Yo creo que al final hay que pedir ayuda al terreno cuando hay caballos que aplicar. Cuando hay caballos te cuesta entrar. Porque como más seamos, como más ideas tengamos, como más gente piense, al final más lejos llegas, ¿no? O sea, hay que tener un poco de humildad. Hay que tener un poco de humildad. Mucha humildad. Porque los caballos son caballos y no se sabe todo nunca. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas a los mejores profesionales ecuestres para inspirar y ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Esta vez estuve entrevistando a Olaya Aguilar, una joven y dinámica amazona catalana de doma clásica, que tiene un feeling especial con los caballos. Desde muy joven se aficionó por la doma clásica, teniendo varios ponis y caballos con los cuales estuvo compitiendo. Con la determinación y la ambición que la caracteriza, supo muy temprano que quería dedicar su vida a la equitación y unirse a los mejores jinetes del país. Con este objetivo en mente, se fue un tiempo a ronda para desarrollar sus habilidades antes de regresar a Cataluña y seguir con su carrera en el centro de entrenamiento Iguada Barcelona Horses durante casi cuatro años. En busca de una mejora continua, aprendiendo de los mejores, entro luego en el reconocido centro de alto rendimiento VIA Cush, donde entrena actualmente junto con la amazona olímpica Beatriz Ferrazalat y más recientemente con Berna Pudaz. Olaya es una de las personas más trabajadoras y dedicadas que he encontrado en mi vida. Su capacidad de superación y concentración en competición la han llevado a participar en el campeonato europeo en categoría U25 y a ganar muchas competiciones en España, tanto en nivel San Jorge como en Gran Premio. En esta entrevista hablamos de su día a día como amazona y entrenadora, de su visión de la equitación y del papel de las competiciones en su relación con los caballos. Espero que lo disfrutéis. Hola, hola, ella. Hola, ¿qué tal, Lucy? Muy bien. Gracias por aceptar esta entrevista de Modern Rider. De nada, encantada. Yo quería empezar por una pregunta un poco ahí que salga un poco de las costumbres. Te quería preguntar, ¿cuál fue tu primer recuerdo de cuándo supiste que ibas a dedicar tu vida, o gran parte por lo menos, a los caballos? Pues la verdad, no lo sé, porque cuando era pequeña ya montaba mucho y entonces de pequeña me acuerdo que mi entrenador, que yo tenía 6 años de tener un entrenador así que era de mi pueblo, así era que yo lo quiero muchísimo, que era así gitano y tal, y le decía a mis padres, este niño se dedica a los caballos porque se tira aquí todo el día. Entonces ahí pues ya como que se me quedó como dentro que me dedicaría a los caballos y yo ya se lo decía a mis padres desde muy pequeña, pero no recuerdo el momento y no, supongo que no me imaginaba que me llegara a dedicar a esto tanto así, ¿sabes? Igual, yo lo decía de pequeña pues porque me gustaban y porque pasaba muchas horas con ellos, pero no me imaginaba que sería tan en serio. Y luego con los años yo fui viendo que esto iba muy en serio. ¿Y en qué momento fue? Por ejemplo, recuerdo que fue como una evidencia o realmente en momentos de pensar que qué hago con mi vida, ¿has sido con los caballos? Yo creo que llegó el momento en el que ya cuestan un poco más los estudios, o sea, en el momento que estás haciendo el bachillerato y tal, entonces tienes que planificarte muy bien las horas de ir a montar, salir con los amigos y estudiar, ¿no? Entonces yo allí pues me decantaba siempre mucho por ir a montar y no salir. Entonces aquí yo ya hice como un paso muy grande para decir, tienes que renunciar a las cosas para esto. Cuando empiezas a renunciar es cuando te das cuenta de lo que quieres y de que realmente te vas a dedicar a esto que estudias, tienes que sacar las notas porque tus padres te lo dicen, porque si no no puedes ir a montar, pero en cuanto terminas tienes que estar organizada para irte a montar y entrenar al máximo posible para poder competir el fin de semana. Entonces la vida social pues la vas perdiendo un poco y lo tengo que hacer porque no me queda más remedio, porque es que me quiero dedicar a esto. Yo creo que en el momento en el que todo el mundo está pensando, voy a dedicarme a ser un cirujano o profesor, pues yo te dije, hostia, yo me voy a dedicar a los caballos, ¿sabes? Vale, y como estabas diciendo que no compites, que eres amazona de lo más clásica, o sea, primero cómo vino el hecho de decir voy a hacer lo más, porque realmente es lo que me gusta, y cómo vino el de voy a competir. Pues mira, cuando era pequeña estaba con mi entrenador, el que te digo, Sebastián, que para mí es como el que me inició en todo esto y siempre como que me queda el recuerdo este fuerte, porque pasé muchas horas con él, entonces con ellos pues no hacía doma clásica. Entonces claro, yo tenía como la ambición de hacer algo más, y mis padres me dijeron, bueno, pues si quieres hacer algo más tenemos que ir a otro tipo de club. Y empecé a hacer como doma clásica en otro club, aparte de que te vas sacando los galopes, aquí saltas, entonces me di cuenta de que saltar no me encantaba, que a mí me gustaba mucho como la disciplina y el como educar el caballo y tal, a mí me gustaba esto y estar muchas horas con ellos y tal, entonces pues siempre fui doma. Y no hice salto casi nunca, solo para sacarme los galopes y eso y vi que no era la mía. Y luego el técnico deportivo, que ya tenía claro que era la mía. Y nada, me decanté y me puse a competir desde muy pequeñita, porque se lo pedí a mis padres porque me gustaba mucho, y ya pues me embarqué en esto. ¿Y lo de competir? Lo de competir, ¿cómo empecé? Pues mira, pues porque no he sido nunca una persona súper competitiva de decir tengo que sacar la mejor nota de la clase ni nada, pero sí que es verdad que me gustaba mucho estar con mis caballos y las competiciones hacían que yo estuviera más feliz con ellos. Claro, me iba con mis padres, que era todo muy bonito, porque a ellos también me gustaba, preparábamos todo, nos íbamos con Pipón y con el caballo y entonces pues allí competía y pasaba muchas horas con ellos, me gustaba el ambiente. Y luego ya cuando empiezas a sacar resultados y aprender de los concursos y ver todo lo que es aprender los concursos, pues te engancha. Entonces desde pequeña me engancho bastante. Pero a mí en un principio lo que me gustaba era toda la preparación esta de estar con el caballo, con toda la familia, con tal, porque es como lo viví desde un principio y entonces siempre el recuerdo es como algo, como una esencia muy bonita. De hecho ahora cuando mis padres vienen a los concursos pienso, ay, qué bien están aquí, porque siempre ha sido lo que, como empecé, ¿sabes? Con ellos, como éramos, era la cosa que hacíamos en familia, el ir de concurso. Que luego competía yo, mi hermana no competía, empezó a competir más tarde y tal, pero íbamos todos juntos y era lo que me gustaba. Vale, y tú has visto alguna diferencia, por ejemplo, un caballo que montabas en casa y en el momento que empezas a sacarlo a competir y que cuando vuelves a cazar ves alguna diferencia en la relación con él o...? Hombre, hay, bueno, a mí ahora mismo lo que me gusta de competir, me gusta mucho competir, pero lo que me gusta como siempre, como desde pequeña, es las horas que pasas con ellos porque de concurso yo creo que los conoces mucho, porque tienen reacciones completamente distintas, que no en casa. Entonces, pues allí tú dices, hostia, mira cómo reaccionó, o mira, yo esto no lo conocía de él. Y también son mucho más dependientes de nosotros en muchos casos, en momentos en los que ellos entran un poco como ¿dónde estoy? ¿qué hago? Están mucho más por ti y te necesitan un poco más. Eso profundiza un poco la relación. Y a mí me gusta mucho esto, me gusta mucho. En ese sentido, fortaleces mucho la relación y en el sentido de entrenamiento te concentras mucho más tú y mucho más el caballero. Así que cuando llegas a casa, ha cambiado mucho la cosa. Aprendes mucho. Cada concurso es un aprendizaje y un vínculo que creas, ¿sabes? Más fuerte. A mí me gusta mucho. Y, por ejemplo, cuando llegas al sitio de concurso con los caballos, ¿cuál es la primera cosa en que te fijas? Primero me fijo, bueno, cuando los descargo que esté todo bien. Cuando los descargo el camión porque que no se me ha hecho nada. Es una cosa que realmente siempre me miro a primer destazo porque es importante que nunca se hagan daño. Luego cuando los paseo y los meto en la cuadra, que la cuadra esté en condiciones, que tengan agua, que no haya ningún tornillo. Todo esto me lo miro muy bien porque no quiero que se hagan daño. Y luego también miro que con el compañero estén bien y que estén tranquilos. Si el que está más tranquilo quedándose en la cuadra, pues que se quede en la cuadra. El que prefiere pasear, por lo paseo un poco porque igual le va mejor para ver más el ambiente. Depende de caballos en el mundo, entonces los observo y depende de el que, pues hacemos una cosa o otra. ¿Te adaptas cada vez a cada caballo? Sí, sí. Por norma siempre les damos un paseo para que se estiren. Pero igual hay caballos que se ponen muy nerviosos cuando el primer paseo los metes para entre listas. ¿Sabes? Y cuando ya están como relajados del viaje, los sacas. ¿Cómo gestionas esto cuando un caballo se pone un poco nervioso de estar en un sitio desconocido? Porque al final, muchas veces los días de concurso no es solo un día. Yo creo que llevan varios días. ¿Cómo lo llevas? Claro, tú tienes que conocer tu caballo porque depende del caballo, necesita más o menos tiempo. Es decir, yo compito y he competido muchos caballos, entonces depende del caballo, digo, vale, que necesita que lo pase no sé cuánto rato o que lo saque 30 veces. Y este necesita más calma porque si no mañana estará cansadísimo que ya ha habido mucho tute con el transporte, depende del caballo, pues tú te adaptas. Entonces, depende del caballo, pues ves, por ejemplo, si son jóvenes y les tienes que dar un poco de cuerda antes de trabajarlos o darles cuerda al día antes para que lo vean todo bien. O sea, te vas adaptando o te vas adaptando a la situación. Depende del caballo, haces una cosa u otra. Pero para mí lo importante es observarlos, observarlos y ver cómo reaccionan. Entonces, pues, reaccionar a las situaciones, pues, un poco, si es una situación complicada, un poco como técnico, ¿no? Porque son un poco imprevisibles a veces. Entonces tienes que ir viendo a ver cómo, hasta que los conoces. Cuando los conoces ya lo tienes claro, lo que tienes que hacer. Los problemas son los primeros procesos. Claro, es donde empiezas a conocerlos un poco más y todo eso. Al final todo eso lo aprendes de ellos directamente. ¿O tienes algunas, no sé, referencias en cuáles te apoyas? A ver, claro, claro. A ver, todo el aprendizaje que tenemos en Villa Ecus, por ejemplo, que es donde yo trabajo. Por ejemplo, tenemos una entrenadora de loma natural que se llama Karma Kama, que es súper buena. Ella nos enseña, pues, a corregir en casa, a corregir reacciones. Entonces, a partir de toda esta técnica que ella nos ha enseñado, pues, en pie a tierra, pues, nosotros corregimos según lo que ella nos ha enseñado. Y entonces, como ya lo vivimos en casa, según las reacciones de cada caballo, aplicamos lo que ella nos ha enseñado. Y, claro, pues, vamos aplicándolo tanto cuando suben del remolque, como cuando bajan, como cuando están en un sitio. Pues, tú aplicas la técnica que te ha enseñado Karma, que es muy buena y que los conoces muy bien. Y luego, montados, pues, igual. Es lo que mencionan las entrenadoras. Claro, tiene que salir un poco de ti, porque tú los conoces y porque tiene que salir un poco de ti el feeling este de cómo reaccionar ante las situaciones, pero también todo ese aprendizaje. O sea, todo ese aprendizaje que llevo en la carrera de mi vida. Y, por ejemplo, y antes de llegar a Villa Eccur, que es Casa de la Universidad de Chalá, ¿has tenido otra relación así con lo que llamamos la Doma Natural o el método Parrelli, lo que queramos? Pues, no, la verdad es que hasta que llegué a Villa Eccur de Doma Natural no había hecho nada. Siempre me había dedicado a Doma, Doma, Doma. ¿Y cuál era tu percepción de hacer eso? Pues, claro, a mí la Doma Natural me ha ayudado mucho porque, claro, yo había hecho muchos potros. Y ahora pienso, si yo con los potros hubiese aplicado esto, pues me hubiese sido mucho mejor. Pero, claro, esta vida, pues, como más joven, cuando eres joven, pues, aprendes unas cosas y vas creciendo y vas incorporando más cosas. Entonces, pues, claro, todo es como un proceso en la vida. Pero, en realidad, la Doma Natural, yo ahora siempre quiero hacer un poco de Doma Natural porque a mí me enseña mucho a lo que es el caballo en sí, ¿sabes? A lo que es la actitud del caballo. Y cada vez que viene karma y nos enseña a alguna cosa aprendes cosas nuevas. Entonces, claro, es una cosa que, desde mi punto de vista, haga toma clásica, salto, cross o lo que sea, siempre hay que tenerlo. Siempre hay que tenerlo presente porque es aprender el comportamiento del caballo. Y antes de conocer a Karma, cuando te hablábamos de Doma Natural, ¿cómo te lo imaginaba? Hombre, yo sabía que era el estudio del comportamiento del caballo. Y siempre me había apetecido hacer algo de Doma Natural. Pero te centras mucho en la competición, te centras mucho en voy a ser jinete, voy a hacer Doma Clásica, y como que echas un poco al lado lo otro. Igual que cuando te dicen, léete este libro, que es muy guay, para aprender a la posición. ¿Sabes? Si tú lo ojeas así, igual hay alguna foto que te mola y te la miras, pero no le prestas más atención. Pero luego, si te metes dentro del libro y te lo lees un poco, pues dices, ya, esto me puede servir. ¿Sabes? O sea que, yo creo que todo esto es un poco la atención que le metas a las cosas. Y a mí, al final, estoy muy agradecida con Bea porque me ha ayudado mucho a aprender muchas cosas del comportamiento del caballo. Y lo que me queda es, porque claro, mi karma sabe muchísimo y nosotros no empleamos las horas que yo empleo. Y si pudiera y las tuviera, lo haría. Pero siempre te decantas un poco más para tu disciplina. ¿Y tú cuando sales a competir ves que es algo que es bastante común la gente que trabaja con estas bases o no? Yo creo que cada vez hay más gente que lo hace. Creo que cada vez hay más gente, pero hay menos gente que lo hace que no lo hace. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, hay poca gente que haga lo más natural, pero cada vez hay más. ¿Sabes? Que me lo mezcle. Y para mí es importante, es muy importante. Porque al final la doma natural es saber cruzarles los pies bien, saber las reacciones del caballo, saber... Y al final te da muchos... ¿Cómo se dice? Te da muchos recursos para la doma, para el día a día. Es decir, cuando un cabello se te detiende si tú utilizas la doma natural o se te asusta o cualquier cosa, pues luego corrija desde arriba o desde abajo. se sirve. O sea, para ti es como... Tendría que ser para todo el mundo. tendría que ser para todo el mundo. Todo el mundo debería dedicar horas de su vida y yo personalmente tendría que dedicar más tiempo desde mi punto de vista a la doma natural. Y bueno, aparte de eso, también te quería preguntar un poco pues eso todavía en la relación que tienes con los caballos. ¿Tú te acuerdas de un caballo con cuál hayas más aprendido? Con el que haya aprendido más. Es que yo creo que todos los jinetes tenemos unos caballos que nos marcan en la vida, pero no hay un caballo. O sea, igual si vas a ver los Juegos Olímpicos y no más más, pero no es mi caso. Así que yo tengo varios caballos que me han marcado porque durante el periodo de monta pasan los años y durante el curso de la vida hay un caballo que te va marcando según la época. Entonces pues a mí me han marcado varios caballos y de pequeñita me marcó mi poli que la he tenido hasta que era bastante mayor. Luego me marcó mi primer caballo de competición que era management. Luego de competición así internacional. que era management. Luego también sin competirlo me marcó mucho un caballo que se llamaba Quiebro en Canazina que era un caballo que hacía gran premio y me enseñó muchísimo aunque no lo competí nunca. Y luego aquí por ejemplo en Villa Ecus mi yegua que la compré con tres añitos y ahora tiene ocho y la he domado toda yo. O sea, hay muchas caballos que te marcan. Dio Domingo que me llevó a hacer U25. Margin que me hizo ganar muchas competiciones en San Jorge, Dupré que también me hizo ganar muchas competiciones y que al final creas con los que compites más creas más vínculo por tu parte de lucha. Todos estos te marcan. Sí, al final cada caballo tiene su... Es que todos los caballos tienen su... Luego caballos complicados también te marcan aunque no los compitan. yo tengo caballos muy complicados que para mí han sido una satisfacción y que también están marcados. Y eso cuando te enfrentas a un caballo que tenga un carácter un poco más fuerte y que sea un poco más complicado y un poco nuevo para ti. ¿Cómo tienes un proceso para intentar mejorar y buscar un poco las diaves de algo tan nuevo que no sabes por dónde empezar? Claro, todos los caballos todos son un proceso porque cada caballo es distinto. Entonces habrá caballos que a una persona le parecerán... Bueno, tendrán más conexión que con otra. Está claro. Pero siempre hay los caballos más complicados que creo que le cuestan más un poco a todo el mundo. Porque son caballos que se dejan relacionar contigo menos. Entonces pues tienes que aprender a relacionarte con ellos. Entonces aquí viene mucho la parte de tu feeling pero aparte es muy importante la experiencia. Entonces yo cuando me encuentro con caballos complicados pido ayuda. Porque para mí es muy importante tener la segunda opinión o tercera opinión. Es decir, si tengo un caballo complicado le pido a Karma ¿Qué hacemos? Ayúdame en esto no sé qué mira cómo de acción a tal y de qué es donde yo aprendo. O por ejemplo tengo a Bea a Berna a Adolfo y un montón de gente a mi alrededor de la que puedo aprender que me puede dar puntos de vista aunque yo tenga los míos. Yo creo que cuando te encuentras con cosas complicadas lo mejor de todo es rodearte de más. Porque gente con más experiencia o con menos de lo mismo porque gente con menos experiencia o con otro tipo de experiencia aunque no sea montado es decir pie a tierra igual tú que eres la que más me ayuda en la cuadra pues tendrás más experiencia en alguna cosa pie a tierra que yo no la tengo y no se dejará esquilar la oreja y a ti te dejará y a mí no. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea todo es pues yo creo que al final hay que pedir ayuda a tu alrededor cuando hay caballos complicados. Cuando hay caballos que cuesta entrar porque como más seamos como más ideas tengamos como más gente piense al final más lejos llegas. O sea hay que tener un poco de humildad. Hay que tener un poco de humildad. Mucha humildad. Mucha. Porque los caballos son caballos y no se sabe todo nunca. Está claro. Y justo antes hablaba del feeling ¿tú crees que es algo que se puede enseñar o se puede aprender o es algo más personal? Yo creo que es algo que cada uno lleva dentro su feeling que cada uno tenemos nuestra percepción. Al final creo que nadie en este mundo tiene la misma percepción de como o sea tú conoces un caballo y tú lo vas a ver de una manera y lo veas de otra. Igual que vas a ver de una persona y vas a ver de otra. ¿Sabes? Yo creo que es así cada uno tenemos un feeling diferente al final somos seres vivos pero yo creo que el feeling también con el aprendizaje se gana porque como más años lleva más feeling tienes. O sea tú te subes en un caballo y cuando ya llevas tropecientas mil montas tienes mucho más feeling que cuando no llevas porque ya lo has hecho muchas más veces. pero es una cosa que cada uno tiene su feeling y uno se da más feeling en unas cosas y otros no. Lo importante es esforzarse en tenerlo también porque hay gente que igual pasa de tener que no tener un caballo y no lo escucha. Hay que abrirse un poco. Y por ejemplo tú porque montas bastantes caballos al día bastante que primero ¿cómo haces para cortar? Decir bueno ya he terminado con este caballo subo en el otro y hay una cosa en especial que haces cuando en el momento que te subes no sé hay algo que siempre haces o para para ver si está todo bien son dos preguntas en una pero primero ¿cómo consigues cortar? Porque está montada hasta 10 exactamente caballos al día ¿cómo consigues como decir readaptarte cada vez al caballo en cuando te subes y si hay algo en especial que haces al momento de subirte? A ver al final cuando te subes en un caballo bueno yo me subo miro a ver si él está por delante de la pierna como se dice si está bien la impulsión o sea pues que es un poco como la escalera esta de lado para saber impulsión rectitud y tal entonces tú vas mirando a ver si las escaleritas las estás subiendo bien y llegas hasta donde el caballo te llega porque no todos los caballos llegan a la reunión de pirueta ¿sabes lo que te quiero decir? entonces pues tú vas con un caballo joven o con un caballo más complicado pues tú aplica hasta donde él llega y habrá días que él te va a dar un montón y habrá días que ya te subes y digo hoy no va a ser el día ¿sabes? que no va a dar entonces hoy no voy a buscar que se reúna a tope ¿sabes? o que me haga un apoyo precioso o voy a buscar simplemente que esté recto suelto impulsado y bien y mañana ya viene entonces tú cuando te subes un caballo ves lo que tienes que buscar este día el día que tú ves que el caballo está muy bien pues dices venga y ya llega un punto en el que los caballos cuando están domados te subes miras cómo van y a no ser que tengan un día muy malo siempre van en the good way y van mejorando día a día ¿sabes? y cada día pues te irá un poquitín más un poquitín más un poquitín más pero para eso los tienes que tener muy bien en tus ayudas entonces lo primero que se busca es tenerlo bien y depende pues yo termino cuando cuando están cuando no están tan domados o cuando están más difíciles cuando los tengo bien en las ayudas y cuando están más domados cuando consigo hacer el ejercicio que me había propuesto pues hacer aquello bien hecho ¿y tienes algún tipo de caballo que que te prefieres montar algún estilo? hombre yo creo que todos tenemos nuestro estilo ¿no? y yo soy pequeñita y muy delgadita y no tengo mucha fuerza entonces yo sé que no se montan con fuerza pero a mí me pones un pedazo de caballo enorme ¿sabes? y me cuesta mucho más que uno más de mi talla ¿sabes? que sí que hay muchos caballos grandes súper eléctricos súper hacia delante y todo pero a mí me me parecen mucho más fáciles los caballos con una estatura media ¿sabes? porque los caballos enormes a mí me cuesta más pero yo lo monto monto lo que no ¿y de carácter por ejemplo? porque hay unos más sensibles pues mira a mí me gusta que sean un poco claro como la gente de Domay yo creo un poco conchicha un poco hacia adelante pero pero bueno hay el típico caballo perfecto que tiene carácter estupendo que nunca se asusta que todo es perfecto que cuando están amados por norma no cuando están en tus ayudas y domadas no se te asustan siempre hay alguno un poco más spooky pero creo que el caballo ideal es este que siempre tiene como la cabeza perfecta y luego te pones a trabajarlo y tiene como la energía esta de caballo de doma de que va a piazar de que va a hacer el pasar y de que te va a dar la vida eso es lo estupendo pero claro tiene que montar todo sí, sí ¿sabes? tiene que montar ¿y tú qué crees que lo más importante justamente para que un caballo te viene en su cabeza? variarle el trabajo variarle el trabajo es bastante y muy importante en medio de un entrenamiento es que cuando tú ves que te están dando aunque cada caballo es un mundo que es lo que te digo tú te tienes que poner en mente si a este caballo te ha costado mucho hacer una transición pero te paso activando los primeros cuando te lo hace tres veces tienes que darle sus tiempos porque tú no puedes pedirle siempre lo mismo a todos ¿sabes? tienes que adaptarte que es lo que digo entonces pues es que la base de que estén bien es que tú les des su tiempo ya y además del momento de entrenar ¿cuál es lo indispensable ahí con los cuidados por ejemplo diarios aparte del entrenamiento para ti ¿cómo cómo se tiene que tener a un caballo? para mí esencial 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 es que estén en un paddock cada día siempre siempre porque necesitan estar libres como lo máximo posible como estarían en el tiempo pasado cuando podían estar sueltos ¿sabes? en su entorno natural claro ahora no es posible claro pero tenerlo en el paddock para mí es esencial y variarle mucho el trabajo también porque es igual que nosotros si no entran en una rutina ¿sabes? y tienen que ser felices ¿te haría gustado montar un caballo famoso en especial? pues bueno gustarme me gustaría montar cualquier caballo famoso a mí más que montar un caballo famoso que le da un poco de respeto igual lo que sí que hace mucha gracia es que te entrene algo ¿sabes? que te entrene tipo Issa del Berth o Charro de Marraín me gustan mucho me gustan mucho estos jinetes que tienen siempre los caballos muy arriba cada caballo que sea que yo creo que es más por el jinete que los caballos son muy buenos claro pero es muy por el jinete que llegan ahí arriba entonces creo que que te entrenean este tipo de gente pues sí eso me pasa mucho y claro ya te montas alguno de esos caballos puede ser estupendo ¿no? pero al final a mí más que montar caballos muy chulos me gusta que me entrenen gente que sabe mucho los caballos te enseñan mucho los caballos te enseñan mucho muchísimo y claro a quien no le gustaría montar los caballos de Isabel o de cualquiera de esas ¿y cuál es cómo ves tu futuro? ¿cuál es tu visión o tus objetivos que te gustaría alcanzar? pues mira es complicado porque a ver yo soy muy ambiciosa y a mí me gustaría mucho llegar a competir internacionalmente fuerte y hasta ir a unos Juegos Olímpicos está claro son los objetivos que se pone en cualquier jinete que está compitiendo como nosotros ¿no? entonces claro estos son mis objetivos pero a mí ahora mismo pues quiero formarme aprender a tope irme a entrenar ahora con un entrenador de estos buenos luego con otro y ir haciendo hasta llegar a a los propósitos que me vayan saliendo ¿no? porque al final tampoco lo puedes calcular porque todo es un poco el momento en el que te encuentres el caballo con el que conectes y todo es encontrar el momento pero en realidad es ir luchando el día a día y pasándotelo bien con el día a día porque al final mi trabajo o no ese trabajo se tiene que respetar y aprender en el día a día y luego pues de ahí nunca estancarte y de ahí pues llegarás a los objetivos que tú vayas como soñando ¿sabes? un poco ¿y cómo haces justamente para motivarte porque al final hay muchísimas horas que haces todos los días aunque también no tienes días de descanso realmente ¿cómo lo haces? ¿cómo lo llevas al día a día para decir para detener tu objetivo pero para seguir motivada? pues es que al final a mí lo que me motivan son los caballos que monto es decir yo monto un día el caballo me va bien al día siguiente pienso venga va a mañanar esto iré a esta competición quiero llegar a este sitio y así siempre tienes como focalizado algo en el que lo tienes en tu cabeza quiero ir a competir a tal sitio con este caballo en esta prueba y tengo que hacerlo así bien y esto es lo que hace que nunca pierdas el rumbo yo creo que es lo que me levanta cada día por las mañanas porque yo también muchas veces pienso de estar loca ¿sabes? porque no tengo ningún día libre y tal y pienso hostia vaya ritmo como llevas pero sí, sí me levanto y quiero y luego me he entrenado uno y pienso venga va que hoy vas a aprender esto me he entrenado el otro y pienso venga va hoy vas a aprender lo otro y luego también fuera porque también tengo el equipo de chicos que entreno yo y que tengo caballos que monto pues también me gusta ver mucho que me mejoran ¿sabes? entonces es como una cosa que llevo dentro y que supongo que soy ambiciosa realmente y que me gusta mucho pues aprender hacer aprender cuando doy las clases aprendo mucho veo que no sale algo y pienso ¿cómo lo harías? o súbete un momento míralo y explícale así porque también se aprende mucho explicándolo ¿sabes? entonces pues claro mi motivación es el aprendizaje el aprendizaje y los objetivos este de nos vamos a ir a competir a tal sitio nos vamos a ir a competir a tal otro y así yo me mantengo siempre en la línea esta de voy a llegar a voy a hacer tal voy a montar tal y aunque te encuentres mal tienes que hacerlo porque si no no vas a llegar a ¿sabes? y así tú estás tú ¿tú crees que como como Amazonas que hay algo especial que tienes especial o sea que tu marca vamos a decir como ginefe? yo creo que el mundo del caballo tienes que ser muy constante es lo que tienes ahora que yo creo que cualquier deportista hace un poco de élite que se dedica fuerte es un día a día ¿sabes? es un día a día y una lucha continua y al final pues la ambición yo creo que la ambición esta de querer siempre más de competir de querer aprender de saber de querer saber escuchar al caballo y todo esto pues yo creo que es lo que marca a los jinetes que están más arriba y que y que luchan en el día a día ¿sabes? los que están enganchados a estar cada día yo creo que es lo que hace y yo al final estoy muy enganchada y supongo que que es lo que hace pues que nos volvamos buenos ¿no? los que estamos así realmente enganchados al día a día y un poco como que queremos aprender tanto pues somos los que bueno yo no he llegado muy rico pero son los que llegan más arriba ¿no? al final los que tienen ganas de entender al caballo y a mí pues lo que lo que igual hace que me mantenga muy muy como con ganas de de seguir aprendiendo es eso el entendernos cada día un poco más ¿sabes? y el saber cómo controlar las situaciones y todo esto y o sea ahora hablamos mucho de al nivel mental para seguir motivada y todo eso pero al nivel físico porque al final haces un montón de deporte todos los días ¿cómo te mantienes en forma? pues mira tampoco hago nada súper en especial es decir es verdad que que descanso o descansa descansamos poco sí que intento pues por ejemplo domingo por la tarde dedicarme a mí ¿sabes? es decir domingo por la tarde pegarme una ducha quedarme en casa relajarme y hacer esto es estar un poco como por mí y luego pues luego también pues hacer un poco de ejercicio fuera pero tampoco me esfuerzo a cansarme mucho porque si no me canso mucho sino más a coger fuerza un poco de 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 mi físico ¿sabes? muscularmente pero no tanto de cardio ¿sabes? porque si no no podría porque son muchas horas lo que hacemos son muchas horas es decir tener dos trabajos son muchas horas claro porque tú estás desde las seis y media de la mañana hasta las nueve hasta las nueve exacto y menos el domingo hago cada día de este horario ¿sabes? es muy chacero claro y cuando que es eso por la mañana mañana tarde pero estar en Mielexcus luego vas a otro sitio donde tienes a tus alumnos hablabas un poco de lo que te aporta enseñar también pero si además de la técnica por ejemplo ¿tú hay otras cosas que enseñas a que intentas por lo menos enseñar a tus alumnos? hombre claro sí sí no claro es muy importante el que cómo cuidan a los caballos es decir por ejemplo pequeñas cosas como por ejemplo que se tienen que tener muy en cuenta ¿no? pues el hecho de que siempre miren cómo tienen las patitas que no les duela el oso que que miren las reacciones que tienen cuando apretan las hinchas y siempre reaccionan igual que tienen que aprender cómo es cada uno de sus caballos que tienen que tener cuidado de que no les roce nada de que no tengan ninguna herida de que estén pendientes porque yo no puedo estar pendiente de todo entonces ellos siempre como que aprenden un poco ese roble el ponerle los hielos después de montar el pasearlos y llevarlos a comer un poco de verde el tener esa relación un poco más fuerte con ellos también como como te ven a ti como entrenador hacer estas cosas ellos lo aprenden entonces tampoco tengo que estar detrás de ellos ¿sabes? es decir pero igual que mucha gente cuando monta con alguien tú ya sabes que monta con alguien simplemente por cómo va sentado ese alumno de ¿sabes? pues también un poco el hecho de que como aprendo yo de él ¿sabes? todas las cosas que hace todos estos rituales diarios que se hacen con los caballos ¿sabes? que al final vas a un sitio y a otro y de varios sitios aprendes distintas cosas y te quedas con lo que más te gusta y luego lo transmites claro a tus estudiantes vale pues creo que te he preguntado un poco ya hemos visto varias cosas que te quería preguntar y para terminar un poco esta esta entrevista quería quería hacer como una biblioteca un poco de Modern Rider con libros recomendados para de cada invitados ¿hay un libro en particular que puede ser de caballo que puede ser lo que te apetezca que te gustaría recomendar para la gente que pues mira sí yo hay varios libros uno que me regaló Beatriz que se llama Perfect Mind Perfect Right que no me acuerdo del nombre de la escritora pero este es el nombre del libro que está muy bien porque te habla de varios jinetes tanto de doma de palto como de cross como de todo que han llegado lejos y te dicen como frases tampoco debate que te lees el libro entero lo puedes ojear y leerte un poco como capítulos y cosas así que está muy guay y te quedas mucho con mentalidades de diferentes y a mí me gusta mucho esto yo no tengo en inglés no sé si porque me la regaló bien luego hay uno que es de posición y asiento que se llama así de hecho pero que se llama así de hecho que que me gusta mucho porque ¿qué es este? de Gillian Higgins que está muy bien porque te enseña como toda la columna vertebral del caballo los músculos el del jinete y te da muchos truquitos como para ir bien sentado y un poco la estructura del caballo y como hay muchas imágenes para la gente que no le encanta leer también puede ojear y te quedas mucho con el tema ¿sabes? porque ves como es curioso a mí me gusta mucho esto es todo mundo del caballo claro nos enfocamos mucho en cómo va el caballo pero es súper importante de cómo vamos nosotros bueno es la base porque de ahí aprende niños y mirar también lo que existe no solamente repetir claro es muy importante mirar el físico del caballo es lo que decimos ahora que hay que tener cuidado siempre con cómo los ves cómo los notas y todo porque claro al final leer tu libro de estos es aprendizaje para que luego tú en el día a día digas pues esto no está bien o esto sí que está que lo pongas en práctica para ponerlo en práctica te da conocimiento ¿sabes? de gente que ya sabe mucho ya y una canción que te motiva mucho o que no sé por ejemplo ¿hay alguna que te pones antes de ir a competir o algo en especial? pues no no me pongo ninguna canción en especial pero es verdad que siempre me pongo música en el coche antes de ir a competir porque pero música un poco marcha no música de esta flower power porque por ejemplo es que agar un poco de adrenalina ¿sabes? entonces pues ninguna canción en especial simplemente música para desconectar un poco sí que me pongo y de hecho un rato sola y en el coche con la música o en el happy van mientras transporto los caballos o cualquier cosa pues me va a morir y si no es eso salir a correr a dar una vuelta o algo para desconectar y sacar la adrenalina de esta fuerte porque tengo que ir un poco cansadita a los concursos para no tener nervio que siempre voy cansada evidentemente porque en los concursos te canto pero antes de competir yo tengo que estar un poco cansada un poco no tengo que estar hiper cansada pero ese es el nivel de cansancio que tengo que tener porque dentro de lo que cabe soy nerviosa y entonces si voy un poco cansada o sea canalizo mucho mejor mi energía entonces claro pues yo si veo que voy un poco sobrada de energía digo vete a correr dos vueltas y luego te vuelves y me voy a correr dos vueltas o por ejemplo si voy en el coche pues ya me pongo la música cada vez tenemos nuestras cosas propongo y es nuestra manera de canalizarlo porque al final los nervios siempre existen aunque yo no soy nerviosa de estas que se pone esteripa antes de competir mucho más lo que analizo bien pero hay que hacer unos pequeños rituales desde el punto de vista antes de competir y tener las cosas pues un poco como a ti te gustan para que para 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 tener tu mente ordenada porque al final te tienes que concentrar en lo que vas a hacer sabes es muy importante estar concentrado entonces tienes que tener las cosas como a ti te gustan como tú las quieres aunque sea una tontería igual a otro le parece que tienes el pasillo súper sucio yo que sé y no puedes salir con el pasillo sucio invento y a mí por ejemplo pues no puedo salir si mi bolsita no tiene los walkies en tal estuchito o sabes porque me pienso que mi entrenadora no lo va a encontrar y luego va a ser un drama porque lo vamos a tener que ir a buscar sabes y que siempre lo tengo que tener todo en necesidad tontería pero cada uno tendremos nuestros rituales de competidor si si bueno pues ya estamos al final de esta entrevista muy bien ha sido estupendo gracias por tu tiempo que ya pasamos un poco más un poco más un poco más después de un día de trabajo después de un día de trabajo ha sido estupendo así que pues sí muchísimas gracias y pues nada dirás así vale a ver en unos años si te vemos ahí en los Juegos Olímpicos ojalá ojalá bueno pues muchas gracias venga así muchas gracias así se termina este segundo episodio de The Modern Rider espero que os haya gustado escuchar a Olaya como me ha gustado a mí entrevistarla aprovecho para recordaros que podéis apoyar el podcast en cualquier momento dejando unas estrellitas o comentarios en Apple Podcast por ejemplo o compartiendo vuestras entrevistas preferidas con personas a quienes le podría interesar además podréis encontrar las lecturas recomendadas por Olaya en las notas junto con el episodio para la próxima vez puse los micrófonos en la mesa para entrevistar a un especialista en podología equina con el cual tuve una conversación apasionante sobre la visión holística que requiere este dominio que os aseguro nos invitará a reflexionar mucho tengo muchas ganas de compartirlo con vosotros ya antes de dejaros para hoy quería agradeceros poco a poco la comunidad de The Modern Rider va creciendo aportando su granito de arena en el mundo ecuestre sin vosotros todo este proyecto no tendría sentido y sois lo que me animáis mucho a seguir desarrollando nuevas ideas para que este espacio siga creciendo el mundo del caballo en España está cambiando gracias al gran trabajo de muchos de los entrevistados pero también gracias a cada uno de vosotros propietarios jinetes y amazonas técnicos y demás todo lo que hacéis para mejorar el bienestar de los caballos al día a día cuenta por más poquito que sea así que seguid así y nos escuchamos dentro de dos semanas gracias 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 por ver el video.